Dos líneas de inestabilidad afectando a la península. Mañana insistimos que va a ser un día todavía más complicado esta noche. De hecho, las tormentas se irán repartiendo por el centro. A lo largo del día de mañana irán a más. Por la mañana puede haber tregua en algún punto, pero luego por la tarde otra vez tendremos otra tanda más de tormentas que de nuevo serán fuertes, muy fuertes, en algunos casos acompañadas de granizo, de rachas muy fuertes de viento. Ojo a los avisos que abarcan buena parte de la península, destacando el noreste donde tenemos diversos avisos naranjas. Mínimas que no cambian y las máximas, lógicamente, con este panorama van a bajar. En algunos puntos del centro perderemos entre 6 y 8 grados. Mañana día marcado por la inestabilidad en el noroeste peninsular. Alguna tormenta fuerte también por aquí. Temperaturas en descenso por debajo de los 25 grados, salvo en el caso de Pamplona. En el centro peninsular, tormentas que, ojo aquí, serán fuertes en la Comunidad de Madrid, también en Castilla-La Mancha, en Extremadura también, algunos modelos apuntan a tormentas más intensas, otros a menos, pero desde luego por el centro sí que lo van a ser. 24 grados mañana en Madrid, 27 en Ciudad Real y en el este peninsular, con tormentas también localmente fuertes en Aragón, sobre todo por el oeste de la Comunidad, también algunas por el interior de la Comunidad Valenciana, alguna tormenta también por el oeste de Cataluña, y en Baleares con algo de calima y algunas nubes altas. Las temperaturas que aquí bajarán algo, pero no tanto como en otras zonas de España. Y en el sur, con más intervalos nubosos, algunas precipitaciones en el sistema bético y en Sierra Morena, alguna tormenta intensa por el interior de la región de Murcia, y en Canarias con el tiempo tranquilo, y todo con unas temperaturas que aquí bajarán, pero seguirán siendo elevadas. Y vamos a ver el resto de días, cómo viene el resto de la semana. De momento, el jueves, todavía continuaremos con un panorama complicado, con tormentas que afectarán a zonas del centro, norte peninsular, alguna por el sistema bético, y también llegarán al archipiélago balear. Todo con temperaturas que seguirán siendo suaves, en algún punto incluso pueden bajar algún grado más, por ejemplo en Soria la máxima será de sólo 22 grados. Viernes, con algunas tormentas en áreas principalmente del noreste peninsular, también algunas por la cordillera Cantábrica, y en el resto del tiempo se va apaciguando, y eso se notará también en las temperaturas que irán subiendo viernes, y también el sábado, este día, con algún chubasco en el Pirineo, en la Ibérica, y con temperaturas que ya serán más altas, y llegarán, rondarán los 30 grados. Pasen buena tarde.